...despartir con destino a Suiza, en donde va a participar en el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente, Gustavo, mandatario federal, se dirigirá a Japón, en donde realizará una visita de Estado. Gustavo. Gustavo, para informarte... Gracias, gracias. Israel, permíteme un segundo, Marta Alicia, te presento. Israel, gracias. Buen viaje, buen periplo por Asia. Les recuerdo, cámaras y micrófonos de Grupo Fórmula, desde el país Nipón para nuestro país. Marta Alicia, ahora sí estoy contigo. Buenas tardes, noches. Gustavo, para informarte que México avanzó ocho lugares en el Índice de Libertad Económica... ...y ocupa la quinta posición entre las 30 economías de América Latina y el Caribe. De acuerdo a un estudio que señala la Secretaría de Hacienda, mientras en 1995... ...México formaba parte del 31% de las economías libres, hoy se encuentra dentro del número 22. Gustavo. Gracias, Marta Alicia. También voy a regresar contigo para que me des detalles de la información. Raquel Flores, es tu turno. Línea número 4. Buenas tardes, noches. Gustavo, te adelanto que las negociaciones entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación van a continuar. Gustavo Martín Esparza señaló que en estas negociaciones se ha avanzado para que las peticiones que han realizado puedan irse concretando, como la entrega del aguinaldo para quienes ya se liquidaron. Por lo pronto, es el avance. Gustavo, más adelante los detalles. Gracias, Raquel. Te mando un beso respetuoso. Les quiero comentar que estoy buscando a mi compañero Javier Moranchel. Javier Moranchel es el director general de Grupo Fórmula Veracruz. Nos tendrá detalles desde su redacción de este macabro hallazgo. Una mujer descuartizada. La víctima fue identificada por sus familiares como Nayeli Reyes Santos, empleada del Poder Judicial de la Federación. Sara Pablo reapareció el jefe. Platícanos. Buenas tardes, noches. Gustavo, el panista Diego Fernández de Ceballos advirtió que las alianzas entre el PAN y el PRD son esquizofrénicas, deshonestas y criminales. Le manda al presidente Felipe Calderón que se haga una reflexión seria y profunda y se dé marcha atrás en estas coaliciones. Por otro lado, decirte que el líder de los proyectos, Malefario Beltrón, es en defensa de su propuesta del 12% de IVA generalizado, exceptuando una canasta básica de alimentos y medicinas, dijo que es necesario cambiar todo el sistema fiscal mexicano. Los detalles más adelante. Gracias, colega. Gusto en saludarte. Hoy domingo, cuando producimos el programa 5171 de Con Valor y Con Verdad, también participa Polo Espejel. Él está en el vecino Estado de México. Polo, te escuchan en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Adelante. Gustavo, gracias. Buenas tardes. La Dirección de Protección Civil del Gobierno Municipal de Guadalajara de Escalio informó que no existe ningún riesgo para los habitantes de la zona de la quebrada ante la oposición para la construcción del viaducto olivado con el pretexto por la presencia de grietas. Gustavo, los detalles más adelante. Gracias, querido Polo. Les quiero recordar con la nota con la cual inicié este espacio dominical. El PAN ha anticipado su triunfo histórico en la capital del país, aquí en el Distrito Federal, en los comicios que se van a celebrar en julio del 2012. Pues aseguró que va a salvar a la ciudad el populismo, el desorden y el autoritarismo del PRD y dará a la ciudadanía un cambio real y posible. Hay que recordar que la capital mexicana es un bastión amarillo. Hay 16 delegaciones políticas o jefaturas delegacionales aquí, de las cuales 13 están en manos del Partido del Sol Azteca. Únicamente tres están en poder del Partido Azul. ¿Usted cree posible que César Nava, líder nacional, y la presidenta local, Mariana Gómez del Campo, y ahora Obriulio Ávila, el Basolo, en esta posición de líder panista local, puedan lograr esto que se antoja imposible, triunfar en la capital mexicana en el 2012? Le quiero recordar que en julio se van a cumplir ya 10 años de que Vicente Fox Quesada pues lograra lo que se antojaba imposible hace una década, sacar a los tricolores e instalarse los azules en la residencia oficial de Los Pinos. Le recuerdo la pregunta de hoy. ¿El PRI saldrá triunfador en las elecciones de julio? Son 12, de las cuales 10. Está en juego un gobernador, los congresos locales, las alcaldías. ¿Esto a pesar de la alianza que se está cocinando del PRD con el Partido Acción Nacional? Dígamelo, por favor, a través del 01800, otra vez 800-0970, multilínea 5166-3403. Amigos de Dish Latino, no se queden callados, por favor. Queremos escuchar su voz desde la Unión Americana. Estoy en línea, gerrentería, arroba radioformula.com.mx. Israel Dabe, estoy contigo. Buenas tardes, noches. Háblame de la agenda presidencial, por favor. En efecto, Gustavo, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Felipe Calderón se dispone a viajar el próximo miércoles con destino a Suiza, en donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos. Aquí, Gustavo, ante los empresarios más importantes del mundo, y de igual manera líderes en materia económica, mandatario federal dará a conocer la estrategia que llevó a cabo el gobierno de México para enfrentar y poder superar la crisis económica internacional. Se tiene previsto, Gustavo, que el mandatario federal participe en varios de las mesas redondas que se realizarán en la fría Davos, en donde, como te lo comentaba, el mandatario federal va a exponer la estrategia anticrisis que empleó el gobierno de nuestro país. Posteriormente, va a dirigirse a Japón, Gustavo, en donde realizará una visita oficial. Aquí, además de reunirse con el emperador, con el príncipe heredero, así como con el primer ministro de la nación del sol naciente, va a hacer lo propio con empresarios. Gustavo, ante quien es el mandatario federal, acompañando de su comitiva entreta, por supuesto, la canciller mexicana, Patricia S. Epinoza, y su esposa, Margarita Zavala, buscará promocionar a nuestro país como uno de los mejores destinos para la inversión en el mundo. Será, Gustavo, a grandes rasgos los puntos que busque precisamente el mandatario federal en esta visita oficial a la milenaria nación de Japón. Es el objetivo, Gustavo. Esta gira, tanto por Suiza como por la nación del sol naciente, derivará al presidente Felipe Calderón Hinojosa siete días, partirá el próximo miércoles y estará regresando al territorio nacional el miércoles 13 de febrero. Se tiene previsto, Gustavo, que este viaje prácticamente alrededor de todo el mundo tome 50 horas de vuelo entre los distintos traslados del avión presidencial, el TP-01 Benito Juárez. Gustavo, el reporte. Reporte que agradezco, Israel. Buen viaje. Les recuerdo las cámaras y los micrófonos de Grupo Fórmula, gracias al trabajo profesional de nuestro reportero acreditado en Los Pinos, Israel Aldave, desde Europa.